Que habla y habla por los codos Nadie le hizo puto caso cuando vino en lo boy Como yo, fue llegar y se lo jalo todo Ahora mira que allá yo llegué como los tres monos Cuelga el kimono, sienta el culo y dame el... Ella me chifle, masticando ese chicle Estoy tirándome un triple, estoy forzando el 15 La quina a las 15, no tendremos unos cines Ni una historia de cine Lojo Parte sentimos, lo sentimos, yo sigo Matando las sílabas, tónicas, átonas Me da igual, destripa las semillas, las amígdalas ¿En serio? ¿Querrá sacar provecho? ¿Querrá sacarte del medio? Eres tan peliculero que igual les digo a mi novia Que deje de pagar Netflix y se suscriba a tu canal No confío en nadie No tuve tanta fuerza pa' subirme al tren Sigo transformando el dolor Por amigos y familia Le follen al odio y la envidia La noche me llama y me alivia Un año viviendo en vigilia No puedo dejar esto, estoy preso Noches de amargura y de excesos Hasta que dejemos de perder ¿Quién soy? Siempre dije que era de la viva, no de Detroit No como todos os doy, ¿de qué cojones me vais? Si me la juegas hoy, pa' ti mañana no hay Salir de mi esquina Que soy la putita más cara de tolcabaré Mi estilo es un pibonazo diciéndote al oído Ven, fóllame yo cada vez Cuidarme entero en ti me queda Fluyendo en el desorden Mi hogar está en todas partes Necesito humo pa' este barco de vapor Que no navega en el mar, navega entre alcohol Promesas se marchitan como cualquier flor Desde el público las caras de verme Pinchazo cervical, la cara se me duerme Y vuelvo pa'l pasado a visitar o a los cermes El bocata es vuestra madre que vino a socorrerme Mi casa invadiada Me conocen todos y a la de nadie Las niñas cuchichean si me ven por la calle Para alguna debía ser jodido olvidarme Con tantas bocas gritando